Ché, sensual baby Sensual baby sensual, baby sensual, baby sensual Sensual baby sensual, baby sensual Cómo me gusta nena ese movimiento Déjate llevar mamá por este ritmo Deja que te coma bien sabroso Me vuelves loco con tu forma de mover A todo tu cuerpo yo le quiero dar placer Déjate llevar Yo quiero ser el dueño de tu cuerpo Déjate tocar Aprovechemos bien este momento Déjate llevar Yo quiero ser el dueño de tu cuerpo Déjate tocar Aprovechemos bien este momento Sensual baby sensual, baby sensual, baby sensual Sensual baby sensual, baby sensual Cómo me gusta nena ese movimiento Sensual baby sensual, baby sensual, baby sensual Baby sensual Sensual baby sensual, baby sensual Cómo me gusta nena ese movimiento Bien provócame como tú lo sabes hacer Siente el ritmo nena como corre por tu piel Hasta abajo muévelo, motívate y siéntelo Hasta arriba muévelo, motívate y siéntelo Hasta arriba muévelo, motívate y siéntelo Déjate llevar Yo quiero ser el dueño de tu cuerpo Déjate llevar Yo quiero ser el dueño de tu cuerpo Déjate llevar Yo quiero ser el dueño de tu cuerpo Déjate llevar Baby sensual Cómo me gusta, nena, ese movimiento Baby sensual Cómo me gusta, nena, ese movimiento Fonty baby Baby sensual Sonando rico para tu corazón Furia La mano mágica ¿Cómo? Prendiendo motores Déjate llevar Yo quiero ser el dueño de tu cuerpo Déjate tocar Aprovechemos bien este momento Déjate llevar Yo quiero ser el dueño de tu cuerpo Déjate tocar Aprovechemos bien este momento Baby sensual Baby sensual Baby sensual Cómo me gusta, nena, ese movimiento Baby sensual Baby sensual Cómo me gusta, nena, ese movimiento Fonty baby, baby sensual Para toda la gente que ama la música Levanta tu bandera, come on Sabrosura Para todos los latinos Furia Mmm, como me gusta mami ese movimiento